La política laboral implementada desde el inicio del gobierno de Gavino Cue Monteagudo permitió que el primer cuatrimestre del presente año el Estado de Oaxaca se ubicara en el primer lugar nacional con la menor tasa de desocupación laboral, al registrar un indicador del 1.9% de acuerdo con el estudio oportuno de ocupación y empleo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En reunión de trabajo, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal fue informado por el titular de la Secretaría del Trabajo, Daniel Gutiérrez, quien precisó que esta cifra representa la tasa de desocupación más baja en esta administración, al encontrarse por debajo de la media nacional que corresponde al 3.9%. Asimismo, indicó que en esta administración se han generado más de 39.000 empleos formales inscritos al régimen del Seguro Social. Al hacer uso de la palabra, el gobernador Cue Montagudo expresó que el resultado es producto del trabajo y esfuerzo emprendidos desde el inicio de su gobierno para responder al compromiso de brindar empleos formales, seguros y dignos que contribuyan a una mejor calidad de vida. En ese sentido, el titular de la CETRAU agregó que, de acuerdo al reporte de actividad laboral realizado por el INEGI, al mes de abril del 2016, más de 1.600.000 personas realizaban alguna actividad productiva, de las cuales 61% son hombres y 39% son mujeres. Detalló que en el periodo de 1999 al 2004 se generaron 16.381 empleos, en tanto, en el periodo 2004-2010 ascendió a 19.569, mientras que en lo que va de la actual administración se ha creado más de 39.000 empleos formales, por lo que representa una tasa de crecimiento del 20.99%. Con información de MVM Televisión.